Piraña, te preguntan a todas esas pirañas. Dime. Mira, Fokur. ¿Me vas a decir una vez por una si es verdad lo de la piña? Tío, eh… No sé. ¿De qué estás hablando? No preguntes, Rebón, no preguntes. No preguntes, Rebón, no preguntes. No preguntes, Rebón, tío. Tú ríete, tú ríete y ya está, y se le pasa. A ver, te digo que… Supuestamente hay estudio que si comes mucha piña, la leche te sabe mejor. Y le pregunto a Noni si es cierto ese dato. ¿Y por qué lo iba a saber? Porque él es un tragalefa dentro de la regla. ¡No, se cree que soy un catador de semen, tío! Pero es cierto, Noni… ¿El que soy un catador de semen? ¡No! Yo soy un catador, no puedo hacer nada. Joder, qué malo soy. Noni, Noni, ¿te como mucho piña lo que sabe mejor? Esto es increíble. ¿Cómo? Yo no puedo saber que te… ¿Cuál es tu preocupación, Noni? Espera, espera, aquí va. Tío, madura, Rebón, madura. Vale. La has reventado, tú. ¡Pero, hermano! No voy a quedar primero, eh. Es que Rebala no gira, no gira. Quiero quedar primero en un concurso de gilipollas, tío, Noni. Joder, tío. ¡Oye, imantado! ¡Qué tío tan pesao! ¡Qué pesadilla, eh, tío! Estoy pasando, estoy pasando, estoy pasando. La piraña, a la mierda, piraña. Hace un poco cuñao eso, eh, imantado. Hace un poco cuñao. Estoy de acuerdo. Fue un casting pa' hacer de orco del Señor de los Anillos y le dijeron, no buscamos profesionales. ¿No? Eso es muy de cuñao, eh. Mira, mira, mira.